¿Hará cambio Suracán para el segundo tiempo, Esteban? Quizás por alguna cuestión física. Hay que recordar que está Borghelo, está Favalli, está el pibe Campana. Viene Leandro González, perdonadme, para Besa, colocó centro. ¡A Xobí! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Godoy Cruz! ¡Ah, Xobí! Se tiró con los pies para adelante. Una jugada de contra Godoy Cruz. Una desatención de Huracán que le sale costosísima, señores. En la última jugada del primer tiempo. Minuto y medio adicionado. ¡Ah, Xobí! Se tiró con los pies para adelante después del centro de Iván Bella. Y pasa Godoy Cruz al frente. El tomba le gana a Huracán por la mínima. En lo que pudo haber sido y seguramente será la última jugada de este primer tiempo. La individualidad y lo que significa el rumbo de un partido cuando Huracán generó las tres más claras y no pudo definir una contra rapidísima, bien manejada por Godoy Cruz, con Iván Bella, con Agustín Díaz y el desequilibrio de Jaime Azubí, que ya había tenido una situación. Ahora, donde lo pierde Domínguez, donde no cierra Balbi, define el ecuatoriano abajo del arco. No es justo. Pierde Huracán en Mendoza. El peso individual que tenía Guanchope Ávila apareció en los pies del ecuatoriano Azubí para el tombo. El décimo gol de Allovín, el fútbol argentino, en 15 partidos. La pelota viene por la punta para Memor Borghelo. Borghelo que la juega la línea final ahora. Volvía Moreno y Fabianessi. Luciano Balbi que quiere acompañar. Va el tiro sobre el área. Pelota cruzada a Ávila que la bajó de cabeza. Ahí está el empate. Está por el arquero. Gol. Gol, Borghelo. Gol de Huracán, el Memo Borghelo. La pelota le quedó. Debolea remató fuerte, casi llegando a la puerta del área. ¿Qué pasó con Moyano? El remate le quebró las manos. Floja, endeble, débil resistencia del arquero Moyano. La pelota se fue pidiendo permiso. Cruzó la línea. Empata Huracán sin hacer mucho por merecerlo. Sobre los 31 del segundo tiempo, Borguhelo no lo gritó. Va caminando hasta como lamentándose por la conquista. Empata Huracán 1 a 1. El centro que viene llovido. La pelota que es alcanzada por Borguhelo, que le da de derecha poca resistencia, decía Jorge Barril de Moyano, que no alcanza a amortiguar. Huracán empata. Es cierto que es justo por el trámite, pero también es cierto que empata en su peor momento futbolístico. Cuando se quedaba con la lengua afuera físicamente, sin idea futbolísticamente, el zapatazo de Borguhelo para empatar el mejor resultado que se puede dar en Mendoza. 25 goles para Borguhelo en primera división, el último en el 2003 en All Boys, frente a Belgrano de Córdoba. Godoy Cruz le ganaba a San Martín en esa jugada 1 a 0, ¿no? Ganaba 1 a 0 y lo empató San Martín. Godoy Cruz le ganaba a Estudiantes en la Plata 1 a 0, ¿no? Sí, se lo dio vuelta a Estudiar. Y Godoy Cruz le ganaba aquí a Huracán 1 a 0. Y se lo empató a Huracán. Bueno. Tiene problema, Godoy Cruz, está claro, ¿no? Tres partidos seguidos. Quizás es que es un equipo inconstante por lo que se ha visto en el primer tiempo. Huracán mereció mejor suerte. Y Godoy Cruz, en la contra que pudo, marcó la diferencia. Pues fíjate que la influencia de Ayobí ha sido prácticamente nula en el último tramo del partido. Tuvo una situación con Garro a los 10-12 minutos de este complemento. Y fue la última vez que Godoy Cruz se acercó al arco huracán. Viene el centro sobre el área. El golpe de cabeza la mete Garro en el área. La peleaba Ayobí. El rebote. Garro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Godoy Cruz! Garro de zurda, tremendo. Fulminante disparo, rebotes en el área. Ya no estaba Eduardo Domínguez expulsado. Huracán no pudo cubrir ese hueco. Apareció Garro por ahí. Los rebotes condujeron a Godoy Cruz al segundo gol del partido. Garro. Entona el grito sagrado. Godoy Cruz se queda por ahora con el primer triunfo. Con su primer triunfo en el campeonato. Le gana los 44 del segundo tiempo a Huracán por 2 a 1. Pero era la única situación que había tenido Godoy Cruz a que esa de Ayobí. Después nunca más se acercó hasta que Huracán no cubrió la zona de Eduardo Domínguez. Y Garro define de lateral. Porque la jugada del gol se inicia en un lateral. Huracán le da el triunfo a Godoy Cruz de Mendoza en un partido que tuvo goles. En los momentos donde futbolísticamente había muy poca claridad. Lo pierde Huracán sin dudas. Inadmisible en un equipo profesional que te hagan un gol de lateral a un minuto de que el árbitro diga todos a casa. Y lo peor es que se iban los dos contentos. El primero para Garro en el campeonato. Tres goles en la máxima categoría.